Por esto tu primer hijo, que sé que hay dos personas en camino y que sigas teniendo este tipo de éxitos en tu vida personal. Gracias y buenas noches. Ahorita, buenas noches. Nosotros son muy formales en esta... Yo voy a dar un poco de lina, que es muy importante porque se ha desechado a venir, porque bueno, ahora creo que para dar un poco de variedad a eso, para darle un poco de lina, yo lina la conoces en Tuzán, no sé, pero él te va a dar un poco de lina. El diseñador de su área es una obra que él estaba dirigiendo, no es grave. Y hace poco, relativamente, me llama una amiga, que viene hasta aquí el 30, pero hacía una vez que se presentaba un libro. Y me dijo, es usted, si me pidió el libro, lo leí, no puse mucha atención en el nombre del autor, porque daba por hecho que no la conocía. Bueno, el libro es un libro, lo he conocido, lo he conocido, y claro, un libro es un libro de hace muchos años, digo, por motivos profesionales, pues cada quien tomó su camino. Pero es muy ilusionante, muy interesante, el que una tarde o una mañana, el pronto, teniendo la noticia de que un amigo escribió un libro, muy inmediatamente se pone a preguntarse de qué va ese libro, qué será, por qué lo escribió, va a ser el tema, sea su vida, será la imaginación, lo que le pasó, entró una grave depresión, no sé, igual a la literatura, hay muchas cosas tan improductivas en la vida. Y bueno, me intrigó mucho saber de qué era, y es un libro en donde, para mí el tema no son sángiles, para mí el tema es la imaginación. Eso que inmediatamente nos atrapa a todos, porque todos, de una u otra manera, poseen una imaginación, como se posee la imaginación también, a veces quisiéramos alejarnos de ella, a veces quisiéramos ser presas de la imaginación, porque la imaginación está presente en cada uno de los instantes de nuestra vida, aunque lo neguemos, aunque a veces queramos aferrarnos a ella. Entonces, para mí, para mí eso fue lo más importante en el libro, el encontrar que el cerebro de Lina, en la vida de Lina, que existe la imaginación, y ya en las formas mitológicas, ya me decía ángeles, demonios, todo eso, creo que a lo largo de la historia humana, ha ido conformando eso que llamamos espiritualidad. Para mí, la manera en que interpreto la espiritualidad, el libro de Lina, no es la parte espiritual, la parte buena y la parte mala. Yo creo que la espiritualidad es la suma de todo eso. Yo creo que la espiritualidad está cargada de locuria. Yo creo que la espiritualidad también existe en la humanidad, pero la espiritualidad es ese elemento de nuestra imaginación, de nuestro poder humano, de nuestra capacidad intangible, para poder ir más allá de cualquier acontecimiento, de cualquier hecho, y lo podemos transformar en todos los escuelos. En este caso, lo podemos transformar en algo, en creación, lo podemos transformar en la imaginación de todos, porque un libro, pues sí, parte de la imaginación de un autor, pero ese autor también partió de la imaginación de otros, y el editor de ese libro también empezará a ser parte de esa gran cadena de imaginaciones. Y creo que hoy, los seres humanos, estamos unidos de infinitas formas. Hablamos mucho de los lazos sociales, de los lazos amorosos, de los lazos sentimentales, pero también uno de los lazos más profundos que tenemos los seres humanos es la imaginación. La capacidad que tenemos de encontrarnos en determinado momento, seres que imaginan lo que nosotros también imaginamos, o seres que ya imaginaron lo que nosotros quisiéramos imaginar y que en ocasiones no podemos. Creo que esa tarea se eche a un polina. A mí también me gustan mucho las partes curiosas, no sé por qué. Me gustan mucho las partes en donde se habla de la Tierra, por cierto, me han multiplicado con lo que ocurre aquí, con lo que se vive. Me parece, no me parece que es algo, me parece que es nuestra vida. Es lo que hicieron otros humanos. Que nosotros somos buenos, y hay otros seres que son malvados. No, es la humanidad, y nosotros pertenecemos a la humanidad. Creo que eso es muy importante entenderlo y aceptarlo. Y creo que una de las mecánicas, las dinámicas, para poder aceptarnos como humanos, como seres, yo no creo que el efectuoso, simplemente, el efectuoso a partir de un patrón que alguien estableció, un patrón moral, un patrón religioso, un patrón social. Y creo que los últimos seres verdaderamente efectuosos, creo que es la moda, sienten que es muy mal, y después, vete a algún grupo, a alguna religión, a alguna secta, a donde van a sentir muy bien. Pero lo que vemos es un elemento mucho más importante, tan antiguo, tan nuevo, como lo que más, es la relación, es la fraternidad, que es la imaginación. Y en este caso, fue tan interrumpido. Qué bueno que se sigan los seguimientos. Yo desde que llegué al mundo literario, lo siento, sabe, está en crisis. Lo siento, está en crisis. Y los editores no se quieren visitar, los lectores nunca quieren leer, los distribuidores nunca quieren distribuir. Sin embargo, si aquí estamos en un lugar donde está lleno de libros, hoy estamos presentando un libro. Dina, quieren seguir estudiando libros. Los aquí presentes, sin lugar a dudas, leen libros. Y quieren seguir estudiando libros, entonces siguen leyendo el resto de su vida. Conozco muchas personas que me dicen, pues a mí me gusta leer, yo nunca he leído un libro, pero no conozco a ningún lector que se haga regalado de la ley. Entonces, esto es muy, muy importante. Y creo yo que esa cadena de emotividad, de imaginación, e incluso de escritualidad, de escritualidad literaria, es que bueno que la podamos seguir compartiendo, que bueno que puedan seguir existiendo sus eventos, que bueno que haya gente que un día jueves se desplaza hacia el centro de la ciudad, con todas las problemáticas que pueda haber, a la presentación de un libro. Es decir, que el libro humano, sin lugar a dudas, seguirá presente y seguirá vigente, aunque sin lugar a dudas también, no se llevamos quejando de lo humano, pero pues qué importa. Felicidades finales. De verdad, para mí un gran honor estar aquí, un gran placer estar presentando este libro, que sin lugar a dudas era un éxito. Qué bueno que existen editores que se atreven a correr el riesgo, porque eso no es un negocio, en el campo supongo, nunca he sido editor, pero es un riesgo, un riesgo que les encanta a los editores. Yo creo que más que nada, los editores también tienen una gran capacidad de riesgo, y lo disfrutan, lo disfrutan mucho. Entonces, es que bueno que siga, mi gente de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.